¿Qué es la filosofía y la filosofía? Bueno, pues hola a todos. Ahora viene el bajón. Yo he venido básicamente a aburriros y a enfadaros. El tema del que voy a hablar va a ser la relación entre filosofía y gastronomía. Tengo que adelantar que no es una relación demasiado bien avenida. Desde el punto de vista de la gastronomía, yo lo más sensato que he visto hablar acerca de la filosofía fue aquel cocinero de Sevilla que dijo que su filosofía consistía en poner jamón en el primer plato, poner jamón en el plato fuerte y poner jamón en el postre, lo cual resumía él con la filosofía del jamón, jamón, jamón. En cuanto a los filósofos, los filósofos estamos caracterizados o somos famosos por pasar mucha hambre. Hay un caso bastante singular que es el del lógico y matemático Kurt Gödel que, exiliado en Princeton, Estados Unidos, pensaba que la CIA quería envenenarle y por ese motivo no comía más que los platos que le cocinaba su mujer. Con la mala suerte de que en el año 76 su mujer enfermó y estuvo seis meses en el hospital. Cuando regresó de su baja, se encontró que su marido había adelgazado hasta los 30 kilos y fallecido en el acto. Hay casos más singulares todavía de la relación peculiar de los filósofos con la comida. Por ejemplo, Ernst Kassirer, también su esposa enfermó y le pidió un vaso de leche caliente con la mala pata de que Ernst Kassirer nunca había entrado en la cocina, así que pensó que la forma en la que se calentaba la leche consistía en poner directamente la botella sobre el fuego. Otro caso extrovertido de filósofo y cocina es el filósofo neoplatónico Carneades, de quien se decía que él estaba tan abstraído pensando en cuestiones filosóficas que su mujer tenía que darle de comer. Supongo que están viendo el patrón de los tres ejemplos que les he puesto. La cocina suele considerarse una cosa de mujeres, suele englobarse dentro de los cuidados, el trabajo reproductivo. Sin embargo, cuando la cocina ya se llama gastronomía, culinaria, se considera un arte, una ciencia, paradójicamente o curiosamente deja de ser algo femenino. Primero, ¿cuántas mujeres hay en la lista de los 100 mejores chefs del año pasado? 14. Un 14% de representación femenina es la que tiene esa lista de los 100 mejores chefs. Podéis ver ya también el cambio de la terminología. Ya no se habla de cocineras, sino que se habla de master chefs, se habla de los jefes, de los maestros, entendiendo o dando por sentado que lo importante de la cocina es saber mandar. Echarle huevos, estar a la vanguardia, metáforas bélicas y muy vilizantes. En España, además, se suma a esto toda una tradición estética, la idea del macho ibérico, que es un genio creador, que se impone sobre los materiales y los fuerza, los violenta, a la manera del torero, Dalí, Miró, Picasso. ¿Qué ha pasado exactamente entre la escena de estas mujeres que enferman y sus maridos entran en una hambruna severa? Y el panorama del star system gastronómico actual. Pues lo que ha pasado y de lo que quiero hablar, ya digo, con el objetivo principalmente de aburrirles y enfadarles, es una artistización y cientificación de la cocina. Entonces, de lo que voy a hablar principalmente, que es un tema bastante filosófico, es si la gastronomía puede ser una ciencia o un arte, que es un tema que supongo que trataréis bastante a menudo aquí en este centro. Ciencia y arte, en Grecia, se refieren, o se utilizaba la misma expresión para referirse a ambas realidades, la palabra tecne, lo importante para los griegos era que tanto las artes como las ciencias tenían una serie de técnicas, es decir, que estaban regladas para imitar o mejorar la naturaleza. Así, en el medievo, heredando la tradición griega, tenemos una distinción entre artes liberales y artes serviles. Entre las artes liberales está el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, que son las matemáticas, geometría, aritmética, astronomía y la música, entendida como matemática de las almas. Por el contrario, las artes serviles son aquellas que no están dedicadas al intelecto, sino al cuerpo. Arquitectura, vestimenta, medicina, comercio, milicia, transporte y, por último, cocina. Que en latín se llamaba ars victuaria, es decir, el arte del habituallamiento. Lo que sucede básicamente durante la modernidad, voy a ir muy rápido, es que muchas de estas artes liberales se convierten en ciencias, prácticamente todas. De hecho, el trivium pasan a ser las letras frente al quadrivium, que son las matemáticas o las ciencias naturales. Mientras que algunas de las artes serviles, la arquitectura y sus primas o hermanas, la pintura y la escultura, pasan a ser bellas artes. La definición o la distinción ya no es entre artes serviles y liberales, sino entre artes bellas y artes que son artesanías. Así se compone el canon de las seis bellas artes, que son pintura, escultura, arquitectura, literatura, música y danza. Esas son las seis artes a las cuales se añade posteriormente el cine, el cómic, la fotografía. ¿Qué tienen en común exactamente estas seis artes, luego siete, ocho, nueve, las que sean? Pues tienen en común básicamente que se perciben por dos sentidos privilegiados por la tradición filosófica occidental que son la vista y el oído. Por un lado tenemos las artes simultáneas, que son las que se perciben de un solo vistazo, pintura, escultura y arquitectura, y por otro lado tenemos las artes sucesivas, que se escuchan con el oído, la literatura, la música, la danza. La pregunta que nos podríamos hacer entonces es ¿es posible que haya artes que involucren los otros tres sentidos? El sentido del tacto, el sentido del gusto y el sentido del olfato. Pues la respuesta tradicional es que no. ¿Y por qué motivo? No quiero ser tampoco muy técnico, pero existe una distinción entre sentidos paratéticos, que son aquellos que permiten percibir sin distancia, como es el caso del tacto, el gusto y el caso del olfato es más problemático, frente a los apotéticos, que son los sentidos que permiten ver de lejos. Ustedes me están viendo a la distancia en la que se encuentren, 10, 15, 20 metros, pero no me están tocando porque para tocarme tendrían que estar sin distancia. Pues bien, ese es el criterio fundamental que se ha utilizado tradicionalmente para diferenciar entre aquellos sentidos por los que uno puede percibir arte y aquellos sentidos por los que no. Los sentidos apotéticos, en la medida en que permiten la distancia, permite también la comparación. Este sonido es igual para todos los que están en la sala. Todos los que me están viendo, salvo que sean daltónicos, me ven con los mismos colores. frente a lo que sucede con los sentidos sin distancia que no permiten la comparación. Hay un dicho latino que es básicamente de gustibus non est disputandum. Sobre los gustos no se puede discutir. Yo puedo discutir si el Guernica es más o menos bello, si es más o menos adecuado, si fue políticamente eficaz o no para la República, pero no puedo discutir si a ti te gusta la pizza con piña o no. Esa es una cuestión subjetiva en la que no se puede establecer comparaciones y en las que no entra tampoco lo característico del juicio estético o artístico que es que carece de interés. Anticipando un poco lo que iba a decir aquí en la cena del otro día, pues ponía el ejemplo del edificio en llamas. Un edificio en llamas en el que nadie pudiera vivir seguiría siendo una obra de arquitectura. Sin embargo, un plato de cianuro, un plato que te matase cuando lo comieras, ya no sería estricto senso un plato. Si se dan cuenta, la mayor parte de la artistización de la cocina en los últimos 20 o 30 años se ha producido por la visualización o el componente auditivo de la cocina. Es decir, por el emplatado, por la explicación del camarero, hasta el punto que uno pensaría que la verdadera obra de arte no es tanto lo que tienes delante, sino la explicación de cómo se ha hecho y cómo se debe comer. Hablando también ayer en la cena, pues me di cuenta de cómo utilizáis muy a menudo muchas metáforas que provienen del teatro, la idea del gesto o de la arquitectura, la idea misma de deconstrucción. La idea de deconstrucción es una idea que cuñan los filósofos, Jacques Derrida, y que se empieza a utilizar básicamente en la arquitectura a partir de los años 70. Esa es la idea que quisiera transmitirles. La cocina no puede ser un arte bajo el esquema que ustedes están intentando aplicar con esta idea de los 100 mejores chefs. Es decir, esta idea que está obsoleta en la estética contemporánea, según la cual el arte es el producto genial de un genio creador que dirige y manda como un chef, como un jefe sobre sus cuadrillas. Esto es lo que ha quedado completamente desarticulado tanto en la teoría de las artes plásticas como en las visuales como en las escénicas. ¿Puede entonces ser una ciencia? ¿Puede ser la alimentación una ciencia? La respuesta rápidamente es que no. Puede haber ciencias de la alimentación y tengo entendido que así es como se llama el grado, ciencias de la alimentación. Puede haber psicología de la alimentación, puede haber sociología de la alimentación, puede haber química, puede haber física, pero no puede haber una ciencia que sea la alimentación. Eso no quita que la cocina no esté vinculada con una ciencia concreta que es la química. Es muy conocido y se ha dicho muy a menudo que la alquimia tiene un parentesco muy estrecho con la cocina y todavía a día de hoy los matraces, las probetas de los químicos se parecen mucho a los morteros o a los coladores de los cocineros. Incluso uno podría decir que lo mismo que son las fórmulas en química son las recetas en cocina. Pero aquí es donde la argumentación o la comparación, la metáfora, falla. La diferencia fundamental entre la química y la cocina es que en la química hay lo que el filósofo Gustavo Bueno llamaba un cierre categorial. Es decir, cuando tú realizas una operación entre dos elementos químicos siempre te sale un tercer elemento químico. Mientras que en la cocina y en las demás artes que se combinen dos elementos que son comestibles por separado no significa que el producto final sea comestible. El ejemplo que les pondría sería el mítico mezclar Baileys con Coca-Cola que es algo que yo no les recomiendo para nada en ningún botellón que hagan. ¿Qué es entonces la cocina si no es, por lo menos a mi juicio, ni un arte ni una ciencia? Como ven, yo vengo en plan eso, para enfadarles totalmente. Pues es una prudencia. Es básicamente un arte de lo probable, de lo prudente. Es una ética. La dietética tiene que ver con la ética más que con otra cosa. Y si ustedes se fijan en las críticas que se han hecho habitualmente o tradicionalmente a la cocina, principalmente tienen que ver con cuestiones prácticas, no con cuestiones científicas o con cuestiones artísticas. Por ejemplo, las críticas éticas que encontramos desde el Gorgias de Platón en adelante. Platón, en ese famoso diálogo, dice que la cocina es a la salud lo que la retórica la justicia. Esto se podría resumir con el famoso dicho de más mató la cena que sanó a Vicena. Es decir, la cocina, lejos de procurar una salud dietética, lo que hace es crear una falsa apariencia de salud, una adulación del paladar que destroza los estómagos. A modo de provocación, también quisiera preguntarles, ustedes seguramente me podrán responder, es una lástima que no haya posibilidad con lo rápido que vamos de una ronda de preguntas, ¿cuántos de ustedes calcula las calorías y los nutrientes de su menú? Supongo que se acordarán también de aquel documental que se hizo en 2004, Super Size Me, de Morgan Spurlock, donde este tipo se pasó un mes comiendo en el McDonald's. Yo la pregunta, un poco provocadora que quisiera lanzarles, es, ¿una persona que se pasase un mes comiendo los menús de degustación de los mejores restaurantes del mundo, ¿en qué estado físico se encontraría? Esto por lo que toca a las críticas éticas, ya digo, que la cocina no tiene como objetivo alimentar la salud del comensal, sino adular su paladar. También hay una serie de críticas morales que voy a pasar por ellas muy de puntillas porque todos ustedes la conocen. Las críticas morales se pueden agrupar bajo el membrete del antiespecismo. La idea de que hay una serie de seres que nos comemos tan alegremente y quizás deberíamos plantearnos si es legítimo o moral hacerlo desde Pitágoras, Porfirio, hasta actualmente Peter Singer y el movimiento vegano, pues hay una crítica muy grande a este carácter omnívoro que tiene la cocina no solamente gastronómica, sino a pie de calle. De hecho, es interesante subrayar cómo el término que utilizan los griegos para referirse a la cocina es la misma raíz etimológica a la que proviene de la palabra mago. En Grecia se establecía la diferencia entre los cocineros de carne y los cocineros del resto de alimentos. Las mujeres eran las que cocinaban todo lo que no era carne porque se entendía que la carne era un producto especial, era un producto sacrificial, algo que tenía que ver con el contacto y el intercambio con los dioses. El término magueiros que proviene del griego es el término que se utilizaba entonces para referirse a esta profesión semidivina. Y por último, unas breves palabras sobre las críticas políticas que se han hecho a la culinaria, a la gastronomía. Desde un punto de vista antropológico está bastante estudiado cómo hay principalmente tres mecanismos de intercambio entre distintos pueblos. Está lo que los latinos llamaban el comercium, está el convivium y está el connubium. El comercium es básicamente el comercio, el intercambio de bienes. El connubium es que haya matrimonios entre las dos tribus, es decir, que se intercambien mujeres básicamente. Mientras que el convivium, y este es un elemento central que permite el tránsito del comercium al connubium, es sentarse en la misma mesa. Es algo que es muy estudiado por los antropólogos que toda sociedad se articula a partir del sacrificio ritual de los animales que se van a comer conjuntamente. La política hoy de la cocina no tiene que ver con esta cosa primitiva, sino que tiene que ver con una serie de datos que no los voy a recordar. No hace falta recordarles que cada minuto mueren 11 personas de hambre ni que del orden de mil millones de toneladas de alimentos se malgastan cada año. Simplemente voy a terminar con un toque alegre si se quiere. Creo que es una buena noticia que existan este tipo de espacios en los que personas estrafalarias como yo puedan tirarles un poco de las orejas y que podamos sentarnos en este connubium, además en un espacio como este que cumple su décimo aniversario. Así que nada, simplemente quisiera agradecer a la organización la invitación y ponerme a disposición del agucheo que quieran ustedes darme. Muchas gracias.